ECO PICA ¿Crees que es poco lo que hacen los árboles por nosotros y por la naturaleza? Lo que no sabes todavía es que los árboles protegen los suelos de los rayos solares con sus hojas, evitando que se conviertan en desiertos. Aparte, nosotros nos arrimamos a su sombrita. También impiden que la lluvia y el viento se lleven los nutrientes del suelo y además lo alimentan con sus propios nutrientes para que siga dando vida a otras plantas. Además, le dan casita a cientos de animales, así que si ves uno, ¡agradécele!